Bueno, el Comité Municipal de la ACI en Segovia decidió apoyar al señor Johnny Adelis Castrillón porque ve en él la mejor propuesta, porque ve en él el mayor compromiso para sacar a nuestro pueblo adelante, porque vemos en él, en el trabajo que lleva en estos 10 años en el Consejo, una persona honesta, transparente y con mucho sentido de pertenencia hacia nuestro pueblo. O sea que usted no tiene candidato propio a la alcaldía. No, ya definimos que la lista del Consejo, los 13 aspirantes del Consejo Municipal van a apoyar de lleno la campaña de Johnny Adelis Castrillón Salazar. Extraño que el actual alcalde, siendo de la ACI, no tenga una continuidad, un sucedor del movimiento. Nosotros creemos o no vemos la mejor opción dentro de los líderes que hoy tiene la ACI en el municipio de Segovia. Estamos trabajando para que en un futuro volvamos a retomar el poder en Segovia, pero hoy en día vamos a apoyar de frente la campaña de Johnny Adelis Castrillón Salazar por lo que dije anteriormente, una persona comprometida, con mucho liderazgo y con mucho sentido de pertenencia con nuestro pueblo. ¿En Segovia hay partido verde? Apenas se está conformando directivas, no existe una representación legal en el municipio. ¿Pero no le interesa a ustedes el partido verde? En este momento todas las alianzas pueden ser buenas para llegar al futuro y lograr consolidar unas mayorías en nuestro pueblo. Ya Johnny tiene dos partidos, aparte del Partido Liberal, dos partidos que lo van a apoyar como lo es la Alianza Social Independiente y el PIN, Partido de Integración Nacional, pero creemos que todos los partidos que lleguen, todos los movimientos y partidos que lleguen a esta gran alianza para llevar a Johnny Castrillón a la alcaldía van a ser decisivos. ¿El PIN con lo que se dice alrededor de él, que tiene una mala referencia, no le genera a ustedes alguna dificultad? No, porque el partido como tal no es malo, de hecho ningún partido es malo. Son algunos elementos que militan dentro del partido, pero el PIN ningún partido es malo. Son algunos integrantes que se cuelan y quieren aprovechar la coyuntura política para hacer sus pechorías. Pero en ningún momento se dice que el partido es malo, son algunos integrantes los que dañan la mala imagen de los partidos. ¿El apoyo de la ACI a Johnny es solamente municipal o es departamental y nacional? En este momento tenemos el respaldo de la ACI a nivel municipal y departamental. Ya el doctor León Darío Posada sabe de la decisión que tomó el directorio municipal y está consciente y nos avala también ese compromiso y esa decisión que tuvimos. ¿Y la dirección nacional? También con el doctor Alonso Tomón se tocó el tema en días pasados y todos son conscientes de ese paso que dimos a nivel municipal.